Con un flow indestructible, ando en coche convertible De diamante, tengo miles, dos mis niggas están libres Con un flow indestructible, ando en coche convertible De diamante, tengo miles, dos mis niggas están libres Con un flow indestructible, ando en coche convertible De diamante, tengo miles, dos mis niggas están libres De mi rima te vengo a forrar, dime un vuelvo que suene letal Con un flow basado de animal y un piquete cabrón que apunta a matar Con un negro te van a ratar, en la feria y en el festival Yo, esto es para los perreos y fumar pila de marihuana Desde que me levanto yo prendo un blond Yo me busco en lo mío etigue surrounded No le estamos haciendo coro a Lambon Y por qué tenía de más se le dio su cuelopon Desde que me levanto yo prendo un MAS Yo me busco lo mijo Tigerón Tijeron No le estamos haciendo coro al Ambon Y por qué tenía de más se le dio su cuelopon Porque tenía demás se le dio su cuelopon � Lo prendo y lo apago, prendo y lo apago Yo cojo el blon y lo prendo y lo apago Yo te prendo el blon en la cañita en los tres brazos Oye mami chula dime que te doy un pedazo Y estamos controlando todas las zonas del condado Con un par de tarjeteros que los tenemos guillados Yo yo lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago Yo lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago Mira el coro, mira el coro, mira el coro Que maldita vaina, ¿dónde es que te caen sus tigueras? Que lo pueden mantener ¡Ey usted! Me levanto, prendo un blon y me entra la locura Tu color verde natural, mi pulmón es de pura Por ti he hecho locura, despedifiado en la fritura Y si no tiene un papel, te rola en una captura La nota que tu me das, mi cara no la disimula, es inevitable Hasta tu muerto te cura, mi hermano Españoles con dominicanos, siempre estamos chilimentes Matándolo como hermano, también con los parceros Prendiendo la vareta, dándole un poco de THC a la cabeza Pa' ponernos locón, de rumba y de vacilón Pa' llorar, pa' la quincón, aunque nunca dejo mono Porque siempre tengo el moño, el moño A veces el blon yo lo mato, pa' después curarme solo O lo mato con las vi pa' tú, que son de mi coro Te aspiramos hasta que lo mato, no salgas por los coros Mami van a llamar a la ambón Y tu que tenia de ma' se le dio su golopón Porque tenia de ma', porque tenia de ma' Porque tenia de ma' se le dio su golopón Manu, tu que tenia de ma' Porque tenia de ma' se le dio su golopón Bajamos full sin hacer paquete Nos curamos con ustedes, llegaron los toletes No hacemos paquete, ustedes viven del paquete Aquí no se hace paquete, ruede con su paquete Prende la paz un blonde, mamá Mariano Métela en el medio, papo digno tan Amorado, activado, vi Daniel de este lado Fue ni de aquel lado y DJ leo a motinao Tenemos todo, no nos hace falta nada Un kilo de verde y un kilo de marrón Un kilo de perco en un vasofón Tenemos las luces que apagan Zenón Tú quieres mi leche, toma biberón Secretas que pasan, me quitan mi blon Me pongo fuegoso, bala de cañón Yo tengo la droga que cuesta un millón Te pone nervioso y agate alón El piri piri con el blon blon Yo lo prendo y me voy pa' ribota Con una italiana mamándome la pelota Yo siempre ando con mi nota En un hotel, cinco estrellas, chilling Rapándome la dieloca del poeta Voy, va por Torra, fuma con John Zeta Pa' llenar el país de humo y Califo, diga la creta Si me levanto de una velo, voy enrola Si me levanto de una velo, voy a matar Si me levanto de una velo, voy enrola Y lo voy a matar en el callejón con to' los tigueres Prende el piri en blon, vamos a matar ya A la yale que le gusta la mata Prendelo, prendelo, prendelo ya Dale dos patas y ponte en alta Paeo Mba Prendelo, 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 prendelo , va por temo Gracias por ver el video.